Luis Quiroz, líder estudiantil de la Alianza Cívica, dio a conocer que la dimisión de Evo Morales en Bolivia, tras días de protesta, es una esperanza para el pueblo de Nicaragua en los próximos comicios. Lo que ha ocurrido en Bolivia es una muestra más del panorama latinoamericano, es una radiografía política de lo que más adelante le puede esperar a Nicaragua ante un contexto electoral que posiblemente en 2021 desencadene en una situación similar a Bolivia. Lo que ha pasado en Bolivia para Nicaragua genera un síntoma de esperanza para quienes todavía creemos en una salida pacífica a través de un proceso electoral en este país, pero también en quienes creemos en la recuperación de la democracia. Aparte, creo que la salida de Evo Morales significa estratégicamente para el régimen orteguista un aliado menos, lo que a nosotros como oposición en este país nos brinda las pautas de seguir contando internacionalmente con nuevos elementos políticos. En este caso esperamos que el gobierno que vaya a asumir en un futuro después del proceso electoral en Bolivia esté del lado de la causa nicaragüense. Kiros afirma que para eso se necesita una unidad. Es por ello que creemos y confiamos que la gran coalición de cara o en torno a la unidad es una de las alternativas que tenemos para una salida pacífica a través de un proceso electoral. Y por eso confiamos y creemos en que la unidad a través de todas las organizaciones, las plataformas políticas que existen en el país sea una alternativa. Cuando digo exactamente de plataformas políticas no me refiero exactamente a los partidos como tal. ¿Y a qué te refieres? Me refiero a las nuevas estructuras que han surgido, que han emergido de esta lucha y que dan una nueva alternativa para el cambio político de Nicaragua. Noticias 12, Darlen Tellez. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!